Un jueves muy tranquilo en la ciudad de San Lorenzo con poco tránsito y poco movimiento del habitual de un día hábil y de un día normal de semana. Dialogamos con los vecinos, quienes nos cuentan cómo se están preparando para el domingo de Pascua, qué reflexión hacen y cómo nos encuentra como país. Ahora a la tarde voy a hacer unos huevitos de Pascua con mi familia, así que nada, eso, vamos a comer en familia y los huevitos los hacemos nosotros y tranquilo. A mí, con mi familia, bien y como país, nada, esperemos que mejore todo, que todo como sociedad y como ayudarnos entre nosotros y con todo, con la naturaleza, con los animales. Lo mejor posible, pero la pobreza que tenemos es grande, ni pescado puede comer. Es de caro que está, así que voy a hacer una caballa con papas, mire todo lo que voy a hacer. Les llevo por los nietos, qué va con papas, 25 pesos más chicos. Tengo seis nietos, no uno. No, todo tranquilo está, todo tranquilo. Pero bastantes negocios me veo bastante cerrados algunos, pero tranqui, todo tranqui. Unos huevos de Pascua en familia, todavía no sé lo que vamos a comer, pero bueno. Es demasiado tranquilo como corresponde, hay que festejar la Semana Santa. ¿Y para el domingo qué le espera? ¿Se reúne con la familia? ¿Ya tiene algo armado? Totalmente, es recogimiento, es paz, solidaridad. Por lo menos muy tranquilo, sí, esperemos que siga así. Es bueno estar en familia, como siempre, viste. Siempre paso la Pascua con todos mis hijos, con mis nietos, con mi marido, qué va a ser. Planeando comida, planeando todo, viste. Parece que ese día hay que comer todo, viste. Igual que fin de año, que Navidad, hay que comerse todo, parece. Vamos a ver el día cruce con mi señora y pasamos la noche y el día. Sí, dentro de todo, sí. Como suele pasar todos los años. Vamos a ver si nos reunimos en familia, todo tranqui. Por ahora eso. ¿Huevitos de Pascua? Sí, sí, eso no tiene que faltar. ¿Ya los tienen? Todavía no, pero ya los vamos a ir a comprar. Y como país estamos un poco divididos, pero pienso que esto tarde o temprano se tiene que solucionar. Todos queremos un cambio, estar mejor. Y bueno, con respecto al domingo, pasarlo en familia, tranquilo. Disfrutar, si el tiempo nos deja.